¿En qué consiste una prótesis de hombro? La artroplastía del hombro consiste en sustituir el hueso afectado por una enfermedad, puede ser una artritis, una artrosis o secuelas de alguna fractura. Sustituirlo con implantes, con elementos que van a realizar las mismas funciones de ese hombro cuando estaba sano, pero no solamente sustituirlo, por eso es artroplastía. Hay que manejar los tejidos, el músculo, los ligamentos, la cápsula y posterior a ello darle una función, devolver la normalidad del mecanismo abductor, abductor del hombro. Eso es una artroplastía, sustituir el hueso dañado por elementos que van a ser la misma función de un hombro sano. ¿En qué casos es necesario aplicar una prótesis de hombro? Los pacientes que acuden al consultorio con dolor de hombro y que vemos en la radiografía una destrucción de su hueso, con artrosis, con artritis o con secuelas de alguna fractura, son los pacientes candidatos a una sustitución protésica, porque no pueden realizar sus actividades de vida cotidiana, laboral y deportiva. Son pacientes que la fuerza no la tienen para poder levantar el brazo, les crepita su hombro y que a pesar de los medicamentos y del tratamiento en rehabilitación y fisioterapia, persisten con las molestias. Un estudio simple, la radiografía, nos permite observar la completa disrupción de la arquitectura normal de ese hombro, como pudiéramos ver en este ejemplo. Aquí tenemos el hombro y observamos un hombro completamente artrósico, no hay una congruencia. El hombro se mueve congruentemente y en un hombro artrósico hay dolor, hay crépitos y el paciente no lo puede mover. Es ahí donde sustituir esa cabeza y esa cápsula son elementos que las prótesis pueden recuperar a la función. La artroplastía del hombro también trabaja sobre los ligamentos, los tendones y los músculos. Es ahí donde el otro estudio, aparte de una radiografía simple, una resonancia magnética, un ultrasonido, nos puede dar más elementos lesionados en ese hombro, para que conjuntamente con la sustitución protésica, podamos nosotros recuperar la fuerza y el movimiento. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía y qué herramientas se utilizan? La cirugía de sustitución protésica, una artroplastía de hombro, la duración en quirófano B está entre una hora hasta dos horas, de acuerdo al diagnóstico que tengamos en un principio. No es lo mismo operar un paciente con artritis a operar un paciente que hay que quitarle una prótesis y ponerle otra, o inclusive pacientes que tienen secuelas de una fractura de su hombro y hay que ponerles una prótesis. El protocolo de diagnóstico y de tratamiento es diferente para cada paciente y el médico debe advertir varios ítems durante la cirugía, para precavirse y darle una cirugía segura. Uno de ellos es el instrumental, el instrumental quirúrgico proporcionado por el proveedor y por el tipo de prótesis que previamente el doctor ya seleccionó como el más adecuado para el problema de este paciente. Aquí tenemos un ejemplo de una prótesis modular. ¿Por qué es modular? Porque cada elemento de esta prótesis es el que más requiere, el que más le conviene al paciente. Durante la cirugía nosotros podemos intercambiar las medidas y hacer las pruebas necesarias para ver cuál de estos elementos le va a servir al paciente, tanto en la cabeza del hombro como en su parte del hueso. Todos estos elementos ya han sido probados por años en investigaciones y desarrollado por científicos y empresas totalmente certificadas. Estos elementos el proveedor nos proporciona todo lo necesario para estar en cirugía. Las prótesis de hombro vienen desarrollándose desde hace 60 años y los doctores nos podemos capacitar en las mismas empresas, en hospitales que se dedican solamente a hacer estos procedimientos. Entonces es un procedimiento seguro actualmente, totalmente reproducible y ofreciendo quitar el dolor al paciente y devolverle la movilidad. Aun en los casos en que tengamos los tendones rotos, este diseño de la prótesis, eso permite colocarla en un paciente que tiene los tendones rotos. ¿En qué consiste el tratamiento después de la cirugía? Los pacientes preguntan, doctor, después de la cirugía voy a poder manejar. Doctor, después de la cirugía voy a poder bailar con mi pareja. Doctor, después de la cirugía voy a poder jugar golf. Doctor, después de la cirugía voy a poder usar mi computadora. Bien, al paciente hay que tenerle bien claro una situación, un escenario. ¿Tiene sus tendones rotos? Sí. ¿Tiene sus tendones rotos? No. Esos son los dos escenarios que tenemos. Importante para el rehabilitador. No es lo mismo rehabilitar un tendón suturado a rehabilitar un tendón en una prótesis, en una acroplastía, que no le tocamos el tendón. En un escenario normal, un paciente con un tipo de prótesis como esta que se usa en tendones rotos, en unas seis semanas, ocho semanas estamos cumpliéndole sus expectativas. Y en un paciente con un tendón que no está afectado en un tiempo más corto. La facilidad de obtener estos tiempos es por el prótesis modulares que tenemos. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico y diferenciar entre pacientes con tendones rotos y sin tendones rotos.